Buenas noches a la teleaudiencia de CBI. Les habla Gustavo Turquénis, presidente del Fondo de Crédito Misiones. En el día de hoy participamos de una capacitación gratuita en la cual informamos sobre las herramientas que disponemos de acompañamiento al emprendedurismo. Nuestros principales servicios constan de financiamiento blando al sector productivo y de asistencia técnica constante. Cuando nos referimos a financiamiento blando, hablamos de baja tasa de interés, largo plazo de pago y el acompañamiento técnico de nuestros profesionales en todo el periodo de trabajo junto a nosotros e incluso después de la monetización. El público objetivo es muy amplio. Comercio, industria, servicios, servicios profesionales, etc. Si no pudieron asistir a la charla, nos pueden encontrar en nuestra página web que es fondocréditomisiones.gov.ar o en cualquiera de nuestras cinco sucursales. El Dorado, Puerto Rico, San Vicente, Oberá o Leandro Nealem. Gracias por el espacio de difusión a CIBI y estamos esperándolos para brindarles un buen servicio. Buenas noches.